¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo no una noticia sino un video conmemorativo porque el próximo 29 de diciembre se van a cumplir ya 6 años del accidente de esquí que casi le cuesta la vida a Michael Schumacher el multicampeón mundial de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como ya dije anteriormente el próximo domingo el domingo 29 de diciembre se van a cumplir 6 años de este fatídico día que ocurrió precisamente en el año 2013 después de la navidad de ese año y bueno, como sabemos, desde entonces, desde aquel momento Schumacher no ha vuelto a aparecer en público y bueno, su estado de salud desde ese momento ha sido una incógnita total y bueno, recordemos que unos meses después del accidente, él salió del coma y fue trasladado desde el hospital universitario de Grenoble en Francia a su mansión en England, Suiza y bueno, después de estar en Suiza se volvió a París curiosamente en el mismo país donde tuvo el accidente esquiando y bueno, hasta ahora se encuentra en París recibiendo tratamientos especiales y bueno, yo confío, yo como fan de Schumacher desde muy temprana edad confío en que los doctores franceses, los doctores parisinos hagan lo mejor posible su trabajo para que él se pueda recuperar y vuelva a ser el mismo de antes del accidente y bueno, así que yo le mando muchas fuerzas a Michael Schumacher que es mi gran ídolo de infancia de Fórmula 1 así que bueno, y como siempre ha sido un luchador que nunca se da por vencido y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!